¡Fuera! 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 ¡Fuera más alto o más! ¡Vete más lejos ya! ¡De un solo trago de meter azul del cielo! ¡Mucho más alto o más! ¡Mucho más lejos ya! ¡Hasta encontrar el corazón del universo! ¡Fuera! 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 Ahora no cuento, no miento, lo siento seguro, claro y perfecto desde mi dentro La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día, la que casi moriría por él La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel La que nunca dejaría de quererlo cada día, la que casi moriría por él ¡Vamos! 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 Y desde ahí te acordaré de ti Escucharás vivo cerca de ti Te esperaré cuando puedas venir Y compartir aquí a la eternidad Hm... compartir con еще Te esperaré cuando puedas venir Solo vivo para ti Sálvame, quieres ser feliz Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quieres ser feliz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Esta obsesión Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Una enferma de amor Es la ofensión Que me quita el sueño Es la señal de que estoy enferma de amor ¡Suscríbete! Mi sangre llena de tu olor Me dice que eres todo Sienta el fuego en mi interior Deja nunca me está quemando amor ¡Eso es bien! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es 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 bien! ¡Suscríbete al canal!